Bienvenido gente a un nuevo video, pues hay un seguidor muy preocupado y un whatsapp carnal No me dieron lo de nuevo evento para recoger los premios, quería comprar algo en la tienda Se ve que este jugador, no se si sea hombre o mujer, un saludazo, ánimo Camila ahí comenta, sirgarroartx Bueno tiene, se ve que le pega duro, tiene el ADE, tenía campeón a toda madre Ahí los seguidores dándole duro ¿Qué pasa? Que está muy preocupado porque ganó la arena y es una de las cuentas más nuevas A eso se le llama estrategia Ganó la arena, hizo la victoria y resulta que le tenían que dar el premio en el nuevo evento Y me dice, bueno está bugeado, ¿qué pasa bro? Yo, pues deja, deja ver, le digo yo, mándame una foto No, si quieres te doy acceso, ok Le dije, ok, vamos a ver, ya por eso estoy haciendo el video, muchas gracias Que le agradezco un montón Entonces como te digo, iba a ver esta, en las noticias El evento de, de, del torneo de entrenadores de dragones para ganarse el marco Y todo eso, hacer el desafío, el primer desafío es arena del dragón Ahora, aquí lo dice, el evento empezó hoy, iba a durar 24 horas bro Entonces yo le dije, eh wey, mejor espérate un rato Lo que pasa es que a veces no te dan los premios de volada Te tienes que esperar que se termine el primer desafío Y luego empezar, al parecer es así, no se preocupen Porque andaba preocupado el compa Porque el momento de, de que ya ganó el y quiere recoger esto Claramente le sale esto Dice, no puede reclamar esto porque tu premio no ha participado en la arena del dragón Si aquí lo dice que ya participó Entonces no sé si sea un bug, no sé dije si ahí le colocó mal Pero aquí dice también que te esperes 10 horas bro Entonces haces, haces la arena Te esperas un rato, no te preocupes Que se termine este día Que reinicie los monstruos a las 10 de la noche Que mayormente a mí de las 10 de la noche Para otros a las 12 de la noche Entonces ya empiezas a recoger tu premio Entonces hay que esperar porque aquí lo dice Aquí dice que Que te esperes 10 horas con 31 minutos Entonces recoge los 300 Y seguramente ya podrás comprar en la tienda bro Entonces lo que se le preocupa Al compa, yo te doy el consejo ¿Cuál es mi consejo? Ahí ponme en los comentarios Si no es un bug o realmente tienes que esperar a las 10 horas A cómo va y ya he estado en otros eventos yo Tienes que esperar a que termine ese evento Y ya podrás, te van a poder dar las cosas a lo mejor Pero hasta con la victoria en la arena No participa, entonces no sé si a otro Ya haya obtenido Si ya participó, ponme en los comentarios Porque puede ser un bug también Puede ser un error Entonces como no tenemos a otro Que le haya pasado lo mismo Si le pasa lo mismo que le sale esto Pues a esperar A esperar Yo ahorita voy a participar en la arena Así que les doy este dato Para que sepan y no se preocupen Al momento de luchar Y que les salga este mensaje Yo siento y presiento Que dije que lo hizo Hasta que se termine el primer evento Y pueda recoger Entonces a cómo va lo demás Algo yo creo que va a ser igual Ya veremos Ya veremos Entonces yo no tenía contemplado esto De que tenías que esperar De este para recoger No sé, bro, no sé No tengo ese dato Porque estuve analizando aquí Todo el sistema Aquí dice que se puede encargar La tienda del tesoro Periodo para el evento Para ganar Dice los jugadores Si los puede tener recompensa y prescripción En función de los puntos obtenidos En todos los desafíos Entonces aquí nada más Te dan los datos De que a qué hora se va a empezar A qué hora va a terminar Y reclamas tu recompensa a nivel Realiza los intercambios de artículos rápido Durante la duración del evento Si no se reclama Un intercambio de dicho artículos Durante el periodo del evento Se perderá el derecho a reclamarlo Los premios de clasificación Te lo juego ganado Durante el evento Se enviarán directamente A la cuenta del jugador En el plazo de tres días Nos ponemos en contacto Y así no te puedes recoger Ináez Se trata de enviarle Un ticket A IGG Del error Pero esto es nuevo Esto es nuevo No tengo muchos datos Recuerden aquí En los términos Y aquí hace una pregunta Ya le envía la foto De lo que está pasando Y a lo mejor A ellos te solucionan Está muy buena la cuentita Felicidades Loco Toda madre No sé si sea mujer o hombre Déjale pregunto Déjale pregunto Si eres mujer Hombre Ya me va a dar los datos Le estoy preguntando por Whatsapp Se le agradece Y le voy a poner Cuando me preguntó Para que digan Que no No lo estoy inventando Yo esto No lo estoy inventando Esta cuenta no es mía Repito Y pues Yo les recomiendo Esperar Tranquilizarse Y Esperar hasta 10 horas Que dice Voy a ir a otra cuenta Voy a ir a otra cuenta Que tengo aquí Que ya me voy a salir Ese Le voy a quitar El acceso Deja Déjame Pongo En En otro color Nada más Este emulador No sé si te O ya Valió verga No sé El HX5 Creo que va a ser Te voy a poner Las pilas Con todas las arenas 5 horas Creo que voy a estar Muy pegado Entonces quiero ver Quiero ver en esta cuenta Es otra Aquí no se ha luchado Arena Quiero ver Cómo está el pedo Aquí Pues sale lo mismo Entonces Hay que esperarse Bro Hay que esperarte Si ya ganaste Como la ven Es lo que siento yo Vamos a ver A ver si me contestó Hombre Por qué No más Ah Es hombre Se lo vas a mi compa En tu nombre Para el video Ahí lo voy a mostrar Para que vean Que me contestó Para que no digan Que todo esto Lo estoy haciendo Para que observe Entonces Hay que esperarse Bro Y te le voy a decir Cómo está el pedo A ver si me A ver Se llama John Iker El John Iker Se lo va a su compañero John Iker Ahí Vemos no Esto por Whatsapp Y porque está Asustadito Y te le voy a decir Qué pasó Le voy a decir Que espere Las 10 horas Que dice ahí Y a las 10 horas Que me ponga ahí Si no era un error O lo he sido Este O yo creo Que toda la raza Comenta Raza Comenta realmente Qué opinas tú Y lo que piensas Que está pasando Aquí Bueno gente Espero que Le haya gustado Este video Y cosas Que vamos aprendiendo Cosas que vamos viendo Que no sabemos Y pues Hay que esperar Nada malo Ahí Comenta Razer Comenta Deja tu like Por esta info Y puede ser un error También no sabe Pero yo siento que no No puede ser un bug Es raro que salga eso Ya ganaste Esperate un rato Recoge los premios Ahora he puesto Otro mensaje Dije Pero como todo el tiempo Haciendo rama Dije También Bueno gente Pero que te ha gustado El video Ya sabes Deja tu like Suscríbete En otro video Adiós gente